¡Suscríbete al canal! Y pues así como ven aquí en nuestras espaldas están unas máquinas triadoras, aquí en la región donde yo vivo la conocen como triadoras, pero internacionalmente se llaman procesadoras. Y pues aquí vamos a estar sacando un poco de cura, les vamos a estar comentando como son las máquinas y les vamos a estar mostrando de piezas a cabezas, como dice el dicho. Y pues les invito a que se suscriban al canal, activen la campanita, dejen su like y dejen un comentario. Suscríbanse a mi canal, me tengo como Alain Duvalina en Youtube y en Facebook y en mi página de Facebook también. Es para que le den un buen like y suscríbanse y activa la campanita. Y pues así como dijimos plebes, pues el video del día de hoy esta tarde aquí vamos a andar mostrándole de pieza a cabeza y como dice el dicho las máquinas triadoras, pero muchos lo conocen como cosechadoras. Caile como podemos mostrarle un poco de esta máquina aquí mientras le damos el recorrido le vamos a comentar que es. Esta es una máquina John Deal, John Deal 8820 Turbo, tiene tracción en dos llantas. Mira, aquí lo vamos a ir viendo por la escalera. ¿Pero por aquí? No, por acá al lado no puede subir wey. ¿Para aquí? No, para esta máquina. ¿Pero por acá? Aquí se va a subir mi compra. Aquí está, mira. Aquí está la cabina plebes. La cabina. Vamos a abrir un poquito la puerta porque hay mucho calor. Aquí estamos en la cabina, mira. Este es el volante. No sé mucho de estas máquinas plebes, pero voy a decirle lo poco que sé. Esta palanquita que aquí está se utiliza para bajar el banco. En esa toma que tiene ahí. ¿Qué moviste? En esa madre que está ahí se pega el banco. El gusano, muchos le decimos. Aquí son las velocidades, la de... Le das para adelante y para allá, y se va para adelante y le das para acá y se va para atrás. Aquí está Irán, boom. Estos son los cambios. Primera, segunda, tercera y cuarta. Esta la verdad no sé para qué sea. Aquí están unos... Unos botones. Este es para cortar el diésel. Switch. El pit, y vamos a ver si pita. Mira, ahí lo prendí, mira. Ah, ahí nomás, mira. El abanico maníaco que trae aquí. No sé cómo lo prenda. Y vamos a ver cómo prende el abanico. Vamos a prender el pinche abanico. Y pues, si a alguien le interesa, estas máquinas están en venta, pero eso aquí la vamos a seguir con otras máquinas. Esto es todo para acá, please. Ahí está la tolva. La otra máquina, una o no, sobre la otra máquina compra. Bájate, compa, bájate, compa. Ahí se va a bajar mi compa la dualiña. Y aquí, como ven, esta es la tolva, pues, ¿ira? Aquí es donde se almacena lo que va trillando. ¿Mieres? Esta madre es para picar la paja. ¿Qué está? ¿Qué pasa? Esta es una máquina 8820 Titán 2, plebe. Yo he visto donde se ha hecho el pico y el marido. Ahí está, mira. Está Titán 8820 John D. Ahí está, mira. Súbete, compa, abre la cabina, ¿eh? Es la máquina de mi compa Marión. Un saludo para mi compa Mario. Ahí está, mira. Aquí es la otra bodega de la otra máquina. Esta máquina tiene el mismo funcionamiento que la otra. Que la que la acabamos de mostrar anteriormente, plebe. Ay, el aire. ¿Vean? Bueno. Bueno, será otra máquina, compa, 20. Aquí venimos, que ya he bajado. Aquí le vamos a mostrar esta máquina. Miren. ¿Está ahí? Más placo son unos. Aquí andamos arriba de la máquina una vez. ¡Eh! Ahí se está. Miren. El hermoso Valle del Jack. Vamos a ir sobre la otra máquina. A seguirle con las tomas. Así como comenzamos. Esta fue la primera. Número uno. La número dos. Y vámonos sobre la número tres, plebe. Y la número cuatro. Y allá está la número cuatro. Esta plebe es una máquina John Deere. 9600. No sé la verdad qué año es. Pero... No sé muy bien. Si sea doble tracción. Esta madre son las picadoras de paja, como le decían en el otro video. Picadoras de paja, miren. Miren. No, si aquí teníamos cerdos, güey. ¿Cerdos? Mira, pues ahora tiene esta partejita. Mira. Ahí la vamos a seguir con la maquinona esta, plebe. Vea, compa, hablando Ubalín. Ahí se va a subir mi compa, Hernando Ubalín. Ahí para que lo sigan en YouTube. Pasa del teléfono, compa, para grabarte de motocicleta. Te tengo ahí compa. Ja, dale al culito. Súbete, papá. Ahí se va a subir mi compa. ¡Walín! Primero voy a abrir la puerta. ¡Incírate, incírate! ¡Incírate! ¡Wey! Ahí voy a poner la puerta, güey. Ahí estamos en el espejo, nire. Aquí estamos en la maquinona. Aquí estamos dentro de esta maquinona, nire. ¡Au! Aquí estamos, mira. Vamos a ver si la podemos prender para pitarla, pues. No, no la prendas. Mira, mira. Aquí no podemos ir. Ahí le pitamos. Caliente, no, mira. Aquí es donde te fuiste con el mono. No, ok, en la nueva. En la troca. En la... Mira, aquí es diferente el funcionamiento, plebe. Aquí la palanca para abajo es primera. Otra para arriba, neutral. Y otra para allá, segunda. Ahí está, mira. Muy diferente el funcionamiento. Ya es más nuevo, bueno, mira. La palanca para allá. ¡Hum! ¡Hum! Mira. ¡Naaa! Es más nueva esta maquina. Ahí está el manual. ¡Hum! Ahí está trae histerio, güey. Voy a prender histerio, güey. Ahí está el cabezal, eh, ese plebe. Ese es el gusano que le decía yo. Ese gusano ahí que está ahí. ¿Qué es el maíz, plebe? ¿Es de maíz? Para buscar el maíz. Sí, bueno, para cosechar el maíz. Aquí está mi compa. Se manda un saludo a toda la raza, plebe. ¡Saludos para toda la raza! ¿De parte de quién? De parte de Alandu Alin. Ahí está, plebe. Ahí vamos con la última y con la cuarta maquina, plebe. ¡Vámonos! A seguirle con el video, plebe. Saludos para todos y lo invito a suscribirse al canal. Si es el canal, dale like, comentar y compartir este video. ¿Qué les pareció, plebes? Comenten qué les pareció el video y qué les gustaría que grabáramos. Y pues vamos a seguirle con la cuarta y la última maquina. ¡Vámonos, compa, Alandu Alin, vámonos! ¡Vámonos! Aquí ya... ¡No, tú bájate, compa! ¿Está bien o qué? No, es para que me detengas a alguien, ya hombre. Y pues aquí plebamos sobre la cuarta y la última. Y la última máquina, ¿verdad, compa? La cuarta máquina. Aquí les voy a mostrar la cuarta máquina y la última. Esta es la última máquina, plebes. Es la cuarta. Es una máquina John Deal 9750 CTS. Trae doble llanta, trae doble tracción, al parecer. Eso es un picador de paja. Estas ya son más modernas, son más modernas. Ahí está el tubo. Ahí nos vamos a subir para inspeccionarlas. ¡Súbete, compa, ahí no se mueve! ¿Se mueve? No, no se mueve, compa, súbete. Miren, plebes. Ahí está, ahí era. Estas también están en venta, en venta, por si les interesa. Ahí déjenme, nos déjenme, nos déjenme, nos déjenme en los comentarios. Mira la placosa. Aquí me voy a tomar una foto ahorita, plebes. Aquí se la voy a subir a mis redes sociales. Aquí estamos con esta máquina, plebes, mira. Esta máquina ya es de la más moderna, casi. Aquí está, y aquí está el destello, los controles del aire, lo de las luces y todos los foquitos que trae aquí, ya. Parabrisas. Casi de la máquina que hay aquí. Esta máquina jueza más que un carro deportivo, casi. Mira, compa. Ay, bueno, te pienso que se van a caer pinche vidrio para acá. Mira, al parecer está en las velocidades. Uh, uh, uh. Esta, la tortuga, pues, pasito, la liebre. Y esta no trae nada marcado, pues, esta que sea, es lo más recio que sea, plebes. Está esto. Uh. Aquí está la, en la almacén de esta máquina, plebes. Esta es la última máquina, plebes. Y la última máquina que le vamos a mostrar, plebes, la quinta, al parecer. esta que voy a grabar en la siguiente toma Ples es la última máquina que voy a grabar y hace tres años en el 2019 sucedió una tragedia Ples con esa máquina al empezar casi la temporada de la trilla de trigo llevaba como unas 90 hectáreas trillaba Ples la máquina estaba recién pintada recién reparada estaba enterita la máquina Ples y andaban trillando ya en una en unas parcelas cerca de aquí y se quemó la máquina Ples incendió primero se empezó a encender poquito y de donde se empezó a encendiar lo apagaron con los extintores de volar rápido rápido los apagaron pero el problema que agarró lumbre la paja y la misma paja empezó a encendiar la máquina y pues duraron como 10 minutos para llegar los bomberos y ya estaba demasiado avanzada la lumbre Ples estaba demasiado avanzada y pues se echó a perder no sirve para nada la máquina ya quedó en totalmente ceniza alcanzaron a recuperar una que otra cosa Ples que tenía la máquina era una máquina 88 20 también pero estaba impecable la máquina Ples la neta estuvo bien feo eso la neta y pues aquí se la vamos a mostrar Ples para que vean cómo quedaron sus restos de la máquina ¿y a los señores no le pasó nada? nada nada al chofer que llevaba la máquina no le pasó nada gracias a Dios pero mi tata andaba arriba del tractor fue un putizo empezó a darle vuelta a la máquina pues para que no se volviera a incendiar lo demás para que agarrara como se llama aire no para que no agarrara lumbre lo demás por lo que está alrededor o si no se quema varias parcelas que están ahí pues bueno con la neta Ples y por aquí se la vamos a mostrar Ples en las siguientes tomas el último cascarón que Ples porque ya le quitaron varias piezas esto fue lo que quedó y ahí quedaron ahí quedaron mira y güey esa fue la máquina que quedó y le quitaron lo que pudieron porque quedó hecha pedazos la máquina ahí están algunas piezas que quedaron aquí está ahí eso fue lo único que quedó Ples ¿Tu tata también iba arriba de la máquina? no güey mi tata traía el tractor ¿Este? no otro güey estos son los cabezales este es para trillar maíz y este es para trillar la verdad que no sé pero creo que con este trillaron una jonjolí el año pasado pues terminamos este nuevo vídeo que grabamos el día de hoy espero les sirva de algo está divertido o algo no fue muy divertido porque le contamos para qué servía lo poco que sabíamos el día de hoy anduve con mi Lando Balín me acompañó el viejona a grabar él iba a grabar un vídeo pero no se pudo para la otra ocasión se va a poder Ples eh para que se suscriban al canal aquí en la campanita dejen su like y su comentario Ples un saludo para todos mis seguidores y le mando un fuerte abrazo a todos Ples saludos suscríbanse a mi canal Ples me tengo como Lando Balín saludos Ples hasta la próxima